Un equipo de cuatro investigadores de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Autónoma del Estado de México afirman que se requiere realizar un plan de ordenamiento territorial en la microcuenca del río Salcipuedes, que se desbordó en San Gabriel el pasado 2 de junio con un saldo de cinco muertos. Los especialistas en geografía y geofísica visitaron la zona y recorrieron el río Salcipuedes desde Apango a San Gabriel. Rocío Castillo Ajá, académica del Departamento de Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, explicó que se tienen que hacer trabajos de reforestación, desasolve del río, sobre todo al cruzar San Gabriel, rediseñar los puentes e instalar una estación meteorológica para monitorear las lluvias en la zona de Apango. Una vez que se conoce el proceso físico y que se sabe, porque a lo, o sea, se puede pretender tener la misma política en toda la cuenca, pero si no se conoce el proceso físico, bueno, se puede incurrir en ciertos errores, ¿no? A lo mejor en ciertas partes de la cuenca se tienen que intervenir de una manera y en otras de otra. Esa particularización solo se logra a partir del conocimiento del proceso físico. Otra cosa es que no todas, o sea, las medidas, una vez que se conoce el proceso físico, hay medidas que se denominan estructurales y no estructurales. Entonces, las estructurales tendrían que ver con obras y las no estructurales tienen que ver con políticas y con normas. Entonces, bueno, ¿dónde puedes construir? ¿Dónde puedes establecer explotaciones, por ejemplo, económicas, ya sea forestales o de huertos? Toda esa política tiene que ser diseñada con un sustento en el conocimiento científico de los procesos que están ocurriendo en esa zona. Por su parte, Luis Valdivia Ornelas, profesor del Instituto de Investigación y Estudio de las Ciudades del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, explicó que el alud de lodo y agua que bajó por el río Sal Cipuedes desde la zona de Apangua, San Gabriel, fue una suma de factores desde la deforestación de los años 70 generada por la fábrica de papel en Atenquique, el cambio de uso de suelo realizado por la ganadería y los aguacateros, así como el absorbe del río y el incendio registrado días antes de la tormenta del 2 de junio. Los últimos años, a mediados de los años 90, a partir del aguacate, pero anteriormente por la explotación forestal, fundamentalmente ligado a la actividad de Atenquique. En Atenquique, más o menos la actividad fue en los años 60 y 70, y ahí fue el inicio del proceso de degradación tan severo que tiene este sistema hidrográfico. Entonces, nosotros pensamos que el marco de referencia de los estudios que se deben realizar, son marcos de referencia de ordenamiento territorial. A su vez, Luis Miguel Espinosa Rodríguez, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, señaló que el cauce del río Sal Cipuedes está invadido por viviendas, lo cual también debe corregirse para evitar una nueva tragedia. Cuando el flujo lodoso baja a San Gabriel, la tasa urbana, la tasa de las casas, en cierta forma le disminuye un poco la energía a todo este flujo, repartiéndola obviamente en diferentes calles. Luis Valdivia advirtió que hay posibilidades de que se registre otro alud en el río Sal Cipuedes entre 30 y 50 por ciento más intenso, pues hay sedimentos que pueden desprenderse en la zona alta de Apango, donde el suelo está erosionado, según la observación que hizo el equipo de investigadores en el sitio. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.